Con la confianza de cumplir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Bienvenidos a todos a los minutos más emocionantes de la televisión hondureña. Saludos Carleto y 5 de septiembre del año 2019. Es unas 3 en punto de la tarde y que dicen si damos inicio a nuestro sorteo conociendo los 3 números ganadores de Pega 3. Atentos jugadores porque a continuación vamos a conocer el primer número ganador. Y este es el 72, segundo número. 37, tercer y último número ganador, atentos. Y este es el 12, reintro los 3 números ganadores para Pega 3. 72, 37 y 2. Continuamos la diversión de nuestro sorteo multiplicando su dinero 4 mil veces su inversión con premiados y mil veces con premiados. Atentos jugadores porque vamos a conocer el primer número ganador, primer dígito. 4, segundo dígito. 6, reitero, 9. Número ganador, 49. Conocemos el segundo número ganador, primer dígito. 1, segundo dígito. 5, segundo número ganador, 15. Reitero los dos números ganadores, 49 y 15. Soñadores ha llegado el momento, pero antes... Reitero, 49 y 15. Soñadores ha llegado el momento que tanto han estado esperando para hacer de su suena realidad con la diaria. Les deseo mucha suerte porque a continuación vamos a conocer el número ganador. Primer dígito es el expo. 6, segundo dígito. 6, número ganador para la diaria, 66. Con su símbolo de sueños. Reitero, primer dígito seleccionado 6. Segundo dígito, 6. Número ganador para la diaria, 66. Con su símbolo de sueños, Diablo. Otros números que le relacionan son el 58 y el 34. En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en el antebrazo izquierdo. Mucha suerte para todos aquellos que invitan con más uno. Y este es el 5. Número ganador para la diaria, 66. Con su símbolo de sueños, Diablo. Y para más uno, 66 más 5. Muchas felicidades. Amigos, espero han sido muchos los afortunados ganando en esta tarde. Juegadores, recuerden adquirir nuestro boleto azul de la confianza. Ya que estás a un par de cambiar tu vida. Juega creyendo que será posible. Esto fue el Sorteo Loto.